¡Metan la barriga! ¡Sergio Stick! Eso es lo que creo que es. Es un huevo. Es como nacen nuestros hijos. ¿Ustedes no ponen huevos? Yo eso quisiera. Anshanté. Luces. Delicioso, cielito. Somos nosotros. ¡Sí! Cuando yo diga coman, ustedes digan huevos. ¡Coman huevos! ¡Coman huevos! ¡Guau, qué recepción! A ver, trompas arriba. Es una escalera de trompas. ¿A quién se lo cubre? ¡Bienvenido a casa! ¡Rey Barbalodo! Mi padre. Y el padre de mi padre. Y mi rara tía Chonita. Siempre habían buscado los huevos. ¡Pero solo yo! ¡El Rey Barbalodo! ¡Los encontré! ¡Les presento a todos los huevos! ¡Despídate de Harvey! ¡Un festín! ¡Hoy proclamo un festín! ¡Dos noches seguidas! ¡Sí! ¡Hagamos huevos rancheros! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h!